Buenas, hoy les vamos a enseñar como germinar una semilla. Lo que necesitamos son dos platos pequeños. Tenemos dos semillas de lenteja y una semilla de garbanzo que son legumbres. Y tenemos un poquito de algodón y un vasito con agua. Bueno, germinar la semilla es relativamente fácil pero a distintas formas. Hay gente que directamente lo que hace es coger la semilla y la echar en agua y esperar hasta que salga el brote y luego la planta. Yo no me gusta esa forma porque se puede matar la semilla de tanta humedad, de tanta agua. Yo lo que siempre hago es coger un poquito de algodón, así más o menos. Cojo el plato y echo un poquito de agua dentro del plato. Un poquito solo. Cojo la semilla, por ejemplo, esta de lenteja, la pongo en el centro y cierro así, para que después no nos cueste trabajo de abrirlo. Sea lo más fácil posible. La pongo en el agua que se humedezca bien. Lo apretamos para que se humedezca bien. Le damos la vuelta para que se humedezca bien. Y la dejamos ahí. Cogemos otro cachito de algodón y cogemos otra semilla. Dejamos exactamente lo mismo. Y mojamos. Si vemos que se va acabando el agua, añadimos un poquito más. Yo por ahora no necesito añadir. Lo dejamos así que esté todo bien mojadito. Cogemos la siguiente y lo ponemos en el centro y doblamos. Y hacemos exactamente lo mismo. Mojamos bien. Si vemos que ya no hay agua, le añadimos un poquito más. Y mojamos bien. Que quede todo el algodón bien empapado. Bueno, cuando ya hayamos terminado, le echamos un poquito de agua a cada una por encima. Y con el otro plato cerramos. Esto debería estar en un lugar que no le dé mucha calor. Un lugar fresquito y sin mucha luz. Dentro de dos o tres días nuestras semillas germinarán. Y ya es cuando procederemos a plantarla en la tierra.